de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde, La Fórmula. Ya hice la lista para que Kenny nos diga en la próxima promoción que yo no le he hecho. Ah, sí, no, ahora sí, me la acabas de pasar. Muy dura. Amor, ahora mismo me la acabas de pasar. Ah, es para ser dura, mi amor, nunca es dura. Pues nada, señores, también nos pueden seguir a nosotros. Nosotros estamos en todas las plataformas digitales. En Instagram como arroba lafórmularadio.deo, en TikTok y en nuestro canal de YouTube, estamos como La Fórmula Radio. Pero antes, recordar que en el 809-566-109 tú te comunicas con nosotros, también a nivel de WhatsApp, por si tú sabes algo que nosotros no sabemos. Así es, y bueno, y se está reintegrando a esta hora. ¡La Pito! Llegó el color, llegó el glamour. Señores, quiero pedirle excusas a todo el público vivida, lo que pasa es que los tapones, recuerden que yo no tengo carro, tengo que esperar a que sea zaroso, me lo preste, y todo eso, mi amor, por eso siempre llego un ching tarde. Pero con peluca y sin peluca, mi amor, aquí estoy. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. No, no, espérate. Yo tengo que aclarar. ¿Cómo que tú no tienes carro? No, more, edique relajando. Como que yo te dije, pobreza, llego tarde. Sí, que ni dañando el momento. La debo las tres, pero... La debo las tres, pero no son mías. Pero, pero fina. Espérate, espérate, es que yo necesitaba que tú aclararas eso, porque yo siempre te veo montado. Ah, no, mi vida, lo que pasa es que estoy intentando hacer un chiste. Ajá, ajá. Pero, ok, mi amor, siguiendo con el contenido del programa. Por favor. Ayer, yo escuchaba, Pito, que tú nos dabas como unos datos del capé, el dough, que mucha gente está oscuro de eso, pero tú eres una persona muy observadora, Pito. Pero una cosita, mi vida, cuando uno habla de capé, ¿cómo es el producto? Capé al dough. Capé al dough. Eso se hizo, un ejemplo, hace un tiempo atrás con los hombres de herejez. Claro, diez años. Ajá. Estamos hablando de diez años atrás. Y en esta ocasión, nuestro amigo Toxicrow, Kenny, viene de nuevo, mi amor, pero con el capé al dough femenino. Exactamente. Ayer incluso hicimos una mención muy breve, cuando hablamos de Toxicrow, que él estaba en ese nuevo proyecto, pero ya es una realidad. Es una realidad, mi amor, y el día de ayer, los D&M de todo el mundo se llenó, mi amor, de videos donde el público, donde estaban grabando el video musical, de ese tema, de esa producción, mi amor, que fue en un barrio. ¡Wow! Y esas colaboraciones. Esas, mi amor, y esas colaboraciones, mi amor, los D&M se llenaron porque comenzaron a enviar esos videitos, donde se veía a la materialista, se veía a la insuperable, Marta Heredia, se veía a la perversa, Chelsea, se veía también la Rose, se veía también, creo que estaba por ahí, mi amor, la molleta, mi vida. Están firmando el video ya, mi amor, de ese tema. Espérate, y Damaris, y Yailin, y Meli Mel, y Milka, ¿dónde están esas mujeres? Mira, esa es una pregunta que la gente se está haciendo, y próximamente me imagino que vendrá una segunda parte. Pero, sí, aclarar en ese punto que los capealdou anteriores sí tenían mujeres, pero antes no habían tantas mujeres en el género como hay ahora. En ese momento, en uno de los capealdou está Milka, en otro está Meli Mel, entonces, como no habían tantas mujeres en el género, quizás por eso eran predominantes por hombres, porque estaba Mozart La Para, estaba Black Point, o sea, la mayoría, el género estaba controlado más por hombres que por mujeres, pero siempre hubo por lo menos una mujer en cada uno de los capealdou. Pero mire una cosita, por lo menos, a mí me gusta de esta colaboración, que están todas las chicas jóvenes, todas las nuevas, ¿me entiendes? Y me gusta que La Insuperable, que creo que es la cabecilla de este tema, de esta producción, junto a su esposo, eligieron a todas esas chicas jóvenes, como Chelsea, La Rose, mi amor, que no necesariamente son mujeres ya como viejas en el género, ¿me entiendes? Me gusta la colaboración. Nuevos colores. Lo único que no me gustó, y lo estoy diciendo, es que si van a hacer un tipo de video así, no era necesario hacerlo en un barrio, ¿me entiendes? No. Porque creo que se pierde, no la calidad, se pierde como los detalles, porque como tú estás en un barrio, hay mucha gente grabando, hay mucha gente mirando, hay muchos elementos que te pueden distraer para tú centrarte en lo que es el video y lo que son los artistas que participan en el video. Me gusta tu comentario, Pito, pero capealdou es capea lo que hay en el barrio. Pero se puede. Capea la música del barrio, dentro del barrio. El estudio se puede hacer con una producción, como Rochi hizo un video, de él preso con otra persona, mi amor, con Jessica y Caro Brito de Modelo, y lo hicieron en un estudio, ¿me entiendes? También una cosita, mirando el video, mirando el detrás de cámara, la mayoría de ellas estaban vestidas de negro. Un ejemplo, si vamos a hacer una colaboración con tantas chicas, vamos a dividir colores, vamos a dividir texturas, ¿me entiendes? Pero una pregunta, ¿quién fue el productor? Toxicro se ve en la parte detrás, y creo que él sale cantando también, pero vuelvo y te repito, felicidades por el esfuerzo, por la unión, y hay muchas personas que preguntan sobre esa chica que tú dijiste, Toquicha, Meli Mel, Milka, puede hacer que venga una segunda parte, y ahí, quizá ella exigiera, yo no quiero estar con todas esas nuevecitas, yo voy a la segunda parte, si lo haces yo, yo lo hago, ¿eh? No, pero en el caso de artistas establecidas como lo es Toquicha, como lo es la Yailin, que no están ahí, quizá están en otros proyectos, en el caso de Toquicha, está en México, haciendo algunas colaboraciones, la vimos hace unos días en unos videos, y Yailin está embarazada, o sea, que puede ser que también le hayan dicho, y ellas no tenían la disponibilidad en ese momento. Pero Yailin anda atrás del marido, para todos los conciertos, ¿significa que ella puede coger un vuelo y venir a grabar una partecita del video? Toquicha, mi amor, si es una colaboración, y donde se va a unir todas las féminas del medio, Toquicha puede venir. Pero, una pregunta, ¿las invitaron y ellas no quisieron? No, mi vida, no, estamos suponiendo aquí, haciendo un comentario, pero yo creo que Meli Meli... Claro, porque yo no sé si le invitaron o si le están pagando algo. O si no salieron en el video... O si no salieron en el video, y si la insupurabili, no me metieron ninguna de esas, en mi video. No, y me imagino que lo que tendría sentido es, justamente, y como que vivirla, y tener esa vibra, es tenerla todas juntas, en un mismo escenario. Pero entiendo, pero también podemos, incluso, darle el voto de la duda, que quizás él haga una, él haga una, una segunda parte de Cape Alto. Una llamadita, amores, para ver si hablar del tema, si viene... Hola. ¡Hello! Hola. Buenas. Una pregunta para Pito. Pito, ¿por qué no invitaban a la hija de Chedi? Pero ella está. Ella está en el video, mi amor, Chelsea. Chelsea. Incluso Chedi andaba con ella, vigilando todo. Muy bien. Y la mamá de la materialista también andaba vigilando a ella. Muy bien. No, que bueno, acompañando a sus hijas y mirando ese proceso, y qué chulo, me encanta que eso suceda. Saben que, yo sí sé que Mel y Mel va a tener participación, porque recuerden que Mel y Mel es compositora. Sí. Y hay muchas de las que están ahí que no escriben sus canciones. No, mi vida, y hay muchas de las que están ahí que no cantan tampoco y están ahí. Porque imagínate. Pito, Pito. ¿Quiénes no cantan? ¿Quiénes no cantan? Bueno, yo creo que de ahí, de las pocas que yo he visto, Chelsea creo que canta. Sí, Chelsea canta muy bien. Chelsea canta, la Rose canta, pero mi amor, la perversa no canta nada, nada. La materialista tampoco canta nada. La chapa que vibran. ¿Y qué ellas hacen cuando les toca presentación en vivo? ¿Playback? No, es que en esas discotecas y en esos eventos que ellas se presentan, siempre tienen doble voz, siempre tienen, son cositas, el micrófono. La pido tenés, el doble voz, el artista. No, eso, que a esas artistas mayormente le dejan el micrófono abierto solamente para decir palabras, ¿me entiendes? Para que se vea como que en vivo. Y para eso llevan un equipo de baile, llevan pirotecnia para marear a la gente y que la gente diga. ¡Es que no lo hicieron! No, si no hacen lo que hizo la perversa en su último show, que yo no lo voy a decir aquí. ¿Qué hizo, Morena? Ella se empezó a sobar, Morena, porque cuando tú no tienes recursos, lo que hace es. Pero ella hizo eso en el cumpleaños. ¿A Bray? Ella se le subió encima. ¿A Bray? Sí. ¿Y ustedes no vieron ese video? No. Qué fuerte. Ella se le subió encima a Bray, mi amor, y le hizo de todo y lo tiró en el piso y de todo, pero un espectáculo. Pero vuelvo y repito, felicidades para Toxic Crow, felicidades para La Insuperable que tuvieron esta iniciativa y esperemos, mi amor, que cuando el video salga, quede con una calidad espectacular. Y que no haga como protagonista. No, 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 y que enganche con el público, porque también el hecho de hacer una producción y de reunir a talentosas mujeres, cada una con un blanco de público que le sigue, que le aplaude, que les interesa lo que cada una de ellas hace, que de verdad tenga esa retroalimentación y ese feedback de éxito para todas ellas, porque incluso yo me voy más lejos, esta reunión puede dar al traste de que él pueda hacer una producción con ellas y un espectáculo el año que viene. Sí, funciona, claro está. Sí, sí, puede ser, amor, felicidades para el género. Sí. Es el que está ganando. Seguimos suponiendo, señores, porque la pista está caliente. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ahí abajo en el lobby. Ay, no me digas. Cuenta todo. Adivinen. ¿Qué? Adivinan. Adivinan. Mi amor, pues seguimos con el tema de Anuel y su supuesta hija. Y digo supuesta porque no sabemos si es o no. Él nunca ha dicho que sí, ni hemos visto una prueba de ADN real. Sí, pero entonces, tomando en cuenta que nuestro amigo Anuel en una entrevista ha dado a entender que solamente tiene una hija y es la que va a tener con Yailin. Una hija. Significa que la niña de la colombiana, creo que es. Melissa. Melissa, no existe para él entonces. Así es. Ok. Pues te cuento de ese mismo chisme que él dijo que se van a ir a los tribunales. Ah, bueno. Sí. Porque lo que sucedió ahí fue que él nunca se acostó con ella y él siempre estuvo seguro. Sin embargo, su nivel de lealtad es tan grande y real hasta la muerte que él dijo, bueno, un amigo mío, que en ese momento era su manejador, fue el que revaló ahí, pero como tenía su familia intocable, no quería, él le dijo, ayúdame, no quiero que se destruya mi familia, eso es lo que se rumora, no quiero que se destruya mi familia. Y Anuel dijo, ya que digan que es mío y después con el tiempo, eso sí aclara. Mira, con todos esos supuestos, sigue con los supuestos, porque ella dijo que iba a demandar a todos los medios internacionales que están dando los supuestos. Oh, sí. Pero hay una pregunta entonces, en el caso de esta cabina que hay un hombre, Adonis, mi vida, los hombres tienen ese tipo de amistad, que yo soy tan amigo tuyo que me voy a echar una barriga al hombro, por ti. Cabe destacar que esa relación de ellos era muy, muy, muy íntima y eran socios, con padres, hermanos, tú sabes, entonces yo entiendo que uno puede meter la mano a fuego así por un compañero. Señor, esa barriga es mía y después al final que la barriga no es tuya, que es el otro. Exacto, exacto. Y más si pelean. Sí. No, y cuando hay dinero e intereses de por medio, realmente, que tú no haces, que tú lo piensas, tú lo analizas, pero mira, yo cuando tocamos ese tema aquí hace unos meses atrás, yo dije, la solución ideal es que se haga una prueba de ADN y ya, y salen del tema, porque mientras esa prueba de ADN, si se la hicieron o no se la hicieron, si no se la han hecho, esa es la mejor respuesta para matar el gallo en la funda de lo que sea. Bueno, bueno. Es lo que yo entiendo y bajo, y aunque una de las partes no quiera, a través de una demanda, lo que sea, un juez determina, usted tiene que hacerse la prueba, no se tienen que ver, déjame el cabello suyo, déjame el cabello de la carajita, y se determina y salen del asunto. Pero, mi amor, si la situación es como dicen, que él se echó la barriga del amigo, ¿qué prueba se va a hacer ella? Porque ella sabe que no es él. Bueno, mi amor, pero por lo menos en el caso de Anuel, que aquí es que todo el mundo señala que él no es el dueño de esa barriga, ni el padre de esa bebé, lo que determina y lo que te descarga es una prueba de ADN. Vuelvo, reitero, porque la palabra y el papel lo aguantan todo. Entonces, reitero, hágase la prueba de ADN y sálgase del paquete. Pero hay que ser, mi amor, una mujer muy sinvergüenza en el caso de la madre de la niña, porque, ok, ellos hicieron su trato, ellos dos, ella no sabe nada. Pero, mi amor, cuando sale a la luz, ella es la que dice que el muchacho es de Anuel, significa que la sinvergüenza es tú. También. Bueno, pues te voy a contar lo que se filtró de una persona llegada. Claro, porque... Hay que tener cuidado con esas personas llegadas, que son las que, mi amor, las que mandan todos. Sí, pues resulta que la niña no es de Anuel Doblea, cuenta la persona, sino de su ex manejador. Cuando ella asaltó que estaba embarazada, ella no quería abortar. Entonces, si eso salía a la luz, se iba a desbaratar la familia del ex amigo de Anuel. Ok. Se iba a ir a pique y él no quería perder a su familia. Anuel Doblea le dijo, digan que es mío, y después, con el tiempo, ese sonido se cae. Pero falsificaron la prueba de ADN por cualquier escándalo, y resulta que eso quedaría supuestamente entre ellos, pero se filtró a la prensa. O hay que ver si ella, la mamá de la niña, fue la que lo mandó a filtrar a propósito. Él también. Porque la única que gana es ella, entonces. Exactamente. Pero qué lío tan raro, Dios mío. Cuánta perversidad. ¿De dónde salió publicado eso? Cúrate en salud, hija mía. Bueno. Eso está en varias páginas. Eso está en varias páginas, está el texto enviado. Ajá. Ok. Y de ahí es que viene, mi amor, que la joven, la madre de la niña, dice que va a demandar a medios internacionales y páginas por estar publicando esa información. Pero aquí, como hablamos supuestamente, no cabe nada. Ah, ok. No, porque yo iba a decir, ustedes van a ser la primera de aquí, no hay presupuesto. Ah, ustedes, mi amor, cuando me llegan, me digo, fue a Wendor y que le llegó por D. Sí. Yo no sé. Claro. Luminaria, la página más pegada. Ajá. No, aparte de la pito. Aparte de la pito. Oye, la pito. Entonces, la pito fue que le llegó el DM. Sigo pensando que una mujer no debería prestarse a eso y no creo que mucho menos con una niña va a utilizar a su hija para hacerse popular, para crear todo este tipo de burbuja que se ha creado con el problema de Anuel y de su ex manejador. Entonces, por eso le doy el beneficio de la duda a ella hasta que se demuestre lo contrario, porque también sabemos que la gente que está en el género urbano y quizá en el mundo artístico inventa muchas cosas. Entonces, vamos a esperar que se haga una comprobación y yo siento que si de verdad ellos querían aclarar ese punto era simplemente hacer lo que dijo Kenny, una prueba de ADN y publicarlo. Yo estoy, como dice por aquí un colega y amigo que me escribe, esta historia de Anuel, tan machueca que la pata que cogea de vaquero. ¡Wow! ¡Wow! ¡Pero bien de punchline! ¡Ay, de punchline! ¡Me encantó, amigo! ¡Ay, ay, ay! No, está fuerte, está fuerte, pero de verdad que yo creo que va a ser un tema que vas, que se puede cortar de raíz si deciden las partes, tomar acción y hacerse la prueba de ADN. Mientras tanto, la que está gozando y la que está disfrutando de tener a su pareja a su lado y que él está viviendo un momento lindo, viajando de un lado a otro con su mujer al lado, preñada, es Anuel. ¿Por qué? Porque Yailin hace unas cuantas horas publicó en sus redes sociales, en sus historias, un video donde Anuel le está acariciando la barriga, hablándole a la bebé y ella escribe lo siguiente. El detalle es que detrás de ese monstruo está, oye, monstruo le puso, está esa persona fuerte y con el corazón noble que me enamoró. Eres el mejor padre del mundo, te amo con mi vida y cada día es una aventura contigo y quiero vivir el resto de mi vida a tu lado. ¡Me encantas! Siempre que me necesite, estaré para ti. Pero no fue ella la única que publicó, Kelly. ¡Cómo! ¡Ay, Dios mío! Cuente, ¿quién más? Y que Melisa publicó también a través de sus redes sociales, Melisa es la madre de la supuesta hija de Anuel. Ella dice, muy desocupadas tienen que ser para ponerse a inventar tantas estupideces. Busquen de Dios partida de locas sin oficio. Oye, ¿quién habla? Mira, en relación al mensaje que Kenny... Ando despecha... Nos compartió, leíos. Mira que nunca había compartido nada de la Jaylene, pero me pareció bonito y real. Mira, y hay que decir que esto es una canción que en ese momento, cuando iba a él sobando la barriguita y todo eso, estaba en el ambiente, en el avión. Entonces, la canción es de Anuel, se llama como el monstruo, ¿vale? Monstruo, el monstruo. Y ella pone ese mensajito como para que la gente vea que ellos no están pendientes. Incluso en el audiovisual. Y eso está bien, y eso está bien. Se aprecia la sonografía, la bebé moviéndose, se aprecian imágenes del cumpleaños de Anuel, imágenes de su hijo. Y es una canción que, como dijo Lapito, es urbana, señores. No, urbana, no, que estoy enterada. No, lo que pasa es que esto es un complemento y no tiene que estar informado y por eso me pareció como prudente en este momento hacer mención de este texto y de este video que está. Mira, una de las cosas que yo entiendo que hicieron de manera inteligente, ella irse con él y vivir ese proceso para que no lo viva sola. Porque estar embarazada y hay momentos de humor, de subidas y bajadas, en que uno lo único que quiere tener es a su pareja al lado. Y me parece muy inteligente de parte de ellos que estén juntos y que vivan los dos este proceso tan bonito que es el de tener un hijo. Esa parte me gusta, a mí particularmente, lo que no me gusta es cuando ella anda detrás de él en los conciertos. ¿Me entiendes? Como ella tiene su barriguita grande, entonces puede cualquier accidente sin que Dios no lo quiera. Entonces tú vas a cualquier lugar con él, quédate mi amor, en el motorjón, en la equipeta, en el hotel, cuando tu marido llegue al hotel disfruta el amor del dinero, lo cuentan todo lo que se ganó y listo. Pero no andar mi amor camellando atrás de ese hombre. Pito, que disfruten del dinero, no del amor, del momento de familia, de los abrazos. ¿Qué dinero? Ellos no tienen que estar contando dinero, Pito, claro que no. Ellos tienen su contable. No, amor, porque eso es lo importante, cuando yo termino una actividad lo primero que hago es contar dinero. ¿Qué es lo cuarto? Y los cuento fuera de la pareja mía, para que ni veas cuánto fue que me pagaron. Y le digo que fue menos. Y le digo que fue menos. Es más, yo le digo que fue que me depositaron. Yo creo que deberíamos irnos a una pausa. Es un intercambio. Es un intercambio, amor. Así que nos vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos, más de la fórmula. ¡ROR SUPER Q 100.9! ¡ROR SUPER Q 100.9! ¡Bien! Y ya te espero que me dispongo de grabación. ¡Gracias! ¡ROR Tak Sowitz! Gracias.